Si nos queremos ir, los partidos sueños de la vida Si, 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 nos queremos ir, estar en el camino Nos podemos reír, nunca podemos reír, nunca podemos reír Si nos queremos ir, nunca podemos reír Si nos queremos reír, nunca podemos reír Si, 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 si No, 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 no queremos no, de las nuevas como las impidas, no, 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 no tenemos no, Sí, 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 queremos no, sin nada podemos morir, nunca 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 me queramos vivir, aún no podemos llegar. Fiesta, 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 f ¡Aquí la tira! ¡Aquí la tira! ¡Aquí la tira! ¡Aquí la tira! Sube, sube a la onda, sube, sube, como bola Sube, sube, algo bola, un, dos, tres, nueveo Sube, sube, a la ola, sube, sube, como la sube, sube, a la ola, un, dos, tres, nueve de ola Que calor, que calor es muy guay, que vive el verano, si acabo salgo un año más Y al estudiar, apete, muévete pa' bailar, cogeme la mano, pégate, pégate un poco más Que va a empezar, coge el abajo, adelante, hacia atrás, ¡eso es el amor! Sube, sube, a la ola, sube, sube, como la sube, sube, a la ola, un, dos, tres, nueve de ola Todo es, todo es súper guay Cuando no hay canciones, ni deberes, ni profes No hay que madrugar Pruébate, pruébate el bandido Ven con tus amigos en la playa Todos bajo el sol, ven a flipar Tú sin abajo, adelante, aquí atrás ¡Es solo! ¡Un, dos, tres, y sube, sube! ¡对 a la ola sube, sube! ¡Sube, sube, sube, a la ola sube, sube! Sube, sube, como la sube, sube Tantos y en abajo, y adelante hacia atrás ¡Esa ola! ¡Un, dos, tres y! Sube, sube, a la ola Sube, sube, como la sube, sube A su ola, ¡un, dos, tres! ¡Nueve! ¡Y ahora! Sube, sube, a la ola Sube, sube, como la sube, sube A su ola, ¡un, dos, tres! ¡Nueve la ola! Sube, sube, a la ola Sube, sube, como la sube, sube A su ola, ¡un, dos, tres! ¡Nueve la ola Sube, sube, a la ola Sube, sube I'm gonna wear my glasses on ¡Suscríbete! 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 ¡Oh si es estupéril! ¡ również andas te Rebel! ¡Suscríbete! Put your hands up, put your hands up The party don't start till I walk in Don't stop making up, did you get me to stop tonight? I'm afraid till I see the sunlight Tic-tac, I'm gonna stop with the party Don't stop making up, did you stop Don't stop making up, did you get me to stop tonight? Tic-tac, I'm gonna stop with the party Don't stop making up, did you get me to stop tonight? Don't stop making up, did you get me to stop tonight? Don't stop making up, did you get me to stop tonight? Don't stop making up, don't stop making up